¡Seguimos aprendiendo de nuestros santos! ¡Es el turno de viajar a Salvador! Era una noche del 15 de agosto de 1917 en Ciudad Faria San Miguel. En Salvador nació San Oscar Armón Romero de ocho hermanos. Él fue el segundo, eran seis niños y dos niñas. En 1917 en Ciudad Faria no tenía energía eléctrica. La gente se alumbraba con candiles. Así era la casa de Don Santos y Doña Juan Lupe, padres de Oscarito. Entre Tava y Azarrín aprendió algo de carpintería. Un día hizo sus maletas y se fue al seminario donde iban los jóvenes que querían servir a Dios. Desde que era seminarista era muy inteligente, ya que era muy dedicado a sus estudios. Por eso fue que lo mandaron a Roma para que terminara su preparación sacerdotal. Lo ordenaron al sacerdote el 4 de abril de 1942 en Roma, Italia, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. A Monseñor Romero le tocó duro, como inició la guerra. Le tocó que regresar al Salvador en 1942. Aunque todo parecía estar bien en el Salvador, no lo estaba. En todo el país había mucha familia pasando años. La gente estaba cansada de que les dieran salarios bajos. Por eso salían a la calle a protestar, marchando con parcantas para que se escuchara su voz pidiendo salarios justos. En 1980, el Salvador vivía una etapa especialmente violenta, en la que sin duda el gobierno era uno de los máximos responsables. Monseñor Romero recibió un aviso de que tiene amenazas de muerte contra su vida y contra el arzobispo. El 24 de marzo de ese mismo año, Monseñor Romero fue asesinado por un francotirador mientras oficiaba su misa en la Capilla de Hospital de la Divina Providencia. Los funerales fueron celebrados en la Catedral Metropolitana de San Salvador el 30 de marzo. Fue beatificado el 23 de mayo del 2015 y canonizado el 14 de octubre del 2018. Mi voz desaparecerá, pero mi palabra que es Cristo quedará en los corazones de aquel que haya querido acoger San Oscar Alumpo Romero. Mi voz desaparecerá, pero mi voz desaparecerá, pero mi voz desaparecerá. 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 Mi voz desaparecerá, pero mi voz desaparecerá.